INVIAS avanza en las actividades ambientales previas al proyecto de dragado de profundización del canal de acceso del puerto de Tumaco. Dentro del proceso de estudios previos, el instituto protocolizó el acuerdo con las comunidades de Tumaco sobre los beneficios y las medidas de compensación ambiental de este dragado para la ampliación del corredor marítimo, ubicado aquí en el departamento de Nariño, un proyecto en el cual el gobierno invierte 3 mil millones de pesos. El INVIAS solicitará la licencia ambiental a Corpo Nariño para realizar este proyecto que busca ampliar este corredor y que beneficiará a más de 221 mil tumaqueños. El Instituto Nacional de Vías ha logrado finalizar la protocolización de los acuerdos con las comunidades negras de rescate de las varas y de bajo mira en el departamento de Nariño, con ocasión al trámite de licenciamiento ambiental del dragado del canal de acceso al puerto de Tumaco. Esta obra es importante para esta región porque beneficiará a más de 220 mil habitantes de este país y adicionalmente traerá empleo y desarrollo a través de la activación de las obras de dragado de este importante puerto que va a permitir que ingresen embarcaciones de mayor calado y así dinamizar la economía comercial de esta región y obviamente del país. Hemos logrado establecer proyectos agropecuarios y pesqueros sostenibles con estas comunidades que garantizan, dignifican y dan esperanza al desarrollo y a la vida de todas estas comunidades negras. Con esto, el INVIAS sigue avanzando en los proyectos sostenibles, en los proyectos de infraestructura resilientes que traen competitividad y desarrollo a las regiones, pero que respetan la cultura, la idoneidad y las costumbres de nuestras comunidades. La iniciativa corresponde a las acciones de construcción y mantenimiento de los puertos marítimos del país a través del INVIAS.